Esta semana en CDRAS conocemos los nuevos lanzamientos de Hyundai Motor España y Audi España. La surcoreana presume nuestro país de nuevo Santa Fe 2021. La firma de los cuatro aros hace lo propio con su nuevo superdeportivo eléctrico, Electron GT. Completamente electrizante, así es el reto que tienen por delante nuestros expertos testadores. Despegan en nuestra pista de pruebas los nuevos modelos Mini Eléctrico y Volkswagen ID.3. Y nosotros los probamos para ti. En competición charlamos con Yago Camaño, que nos cuenta todos sus planes deportivos de cara a la temporada 2021, que está a punto de arrancar en el Campeonato Gallego de Rallys. ¡Arrancamos!